hola qué tal rubén bueno soy valentina jiménez te cuento que yo me estaba preparando a principio de año habíamos programado para hacer torneos esta vez afuera tenía como primera meta hacer uno en junio un torneo bien grande que se hacía en brasil ya para medirnos con las atletas extranjeras para ver bien en qué posición estábamos más o menos y bueno venimos entrenando bien empezando duro el año todo acompañado de una dieta que se debe hacer pero bueno con todo lo de la cuarentena separó todo tanto gimnasio las competencias en realidad ésta se reprogramó para fines de noviembre y así todas todas irán para noviembre y diciembre así que estamos tratando en casa con un mini jean mancuernas tobillera y todos los elementos que podamos hacer de no perder masa muscular no perder las ganas y tratar todos los días hacer un poco para poder mantener como venimos y empezamos el año y bueno siempre igual que todos con las ganas de poder volver a un gimnasio poder levantar quizás más peso para prepararnos para ya las finales de noviembre y diciembre que trataremos de llegar y poder cumplir el sueño este de sobre todo viajar a brasil pero tratamos de seguir con los elementos que se tenga y seguir con una buena alimentación y dieta que es más importante aún ya que al estar más sedentario el cuerpo puede generar que cargar un poquito más de grasa pero bueno seguimos ahí tratando que pase la cuarentena y poder ver si podemos disfrutar el fin de año con algún torneo y Gracias.